Si todas las respuestas a todo esto llegaran ahorita No podría, sin titubearla del frutero Saque a la basura esa fruta podrida A mi mismo me dije que de camino al éxito Queja no habría, que disciplina y enfoque sobraría Entonces, acciono, acciono, acciono Quieren que reaccione, yo no les reacciono Nunca traiciono, y ahora dicho enfoque sobra Todo lo que hago forma parte de mi obra Cuando les presto y no me pagan ellos mismos se cobran A nadie le debo por eso para veneno tirarme Nadie me nombra, esta rima la más linda la toca La crema que estoy sacando es infinita, no es pop Desde noche oran que las babies llaman A esta hora siempre pienso bien, tengo la mente clara Estoy dándole tiempo a mi cuerpo con la barra Cuidándome de las minas que son malas o se aguarras Me hablan de sus intereses, de signos zodiacales Mientras yo con mi equipo elimino a los fecales En búsquete de señales que son los de esta mierda de la música Que aquí no hay otra cosa más que al micro escupir Lucir a donde vayamos resolviendo teorías de las melodías Fociando todos los, todos los días A los ladios con cojones y toda la picardía Que si esto no se trata te juro que mi alma moriría Por amor al lienzo, a ningún santo rezo Pero cualquier persona lo haré así que hay preso Como ratón he caído en trampas pero sigo Buscando el queso, ya no existen relaciones Los doyes, los de siempre, el sexo Cada verso, cada texto grabado Es por consecuencia de todos los pensamientos Que están en mi cabeza, la conciencia Solamente me reclaman las ojeras Han crecido por fumar la marihuana Ah, si ya no estás en mi cama Ah, la soledad me acompaña ¿Tú qué quieres de mí? Si a veces no dices nada Ah, solo sueño con la almohada Y vuelvo a pensar en ti Pumando en la madrugada ¿Por qué no estás aquí? Nah, por todo lo que pasé Esa es la diferencia entre ser y no ser Pienso luego existo y lo vuelvo a joder Ya, esa es la regla del game Mami, estoy tranquilo, sereno, esperando el turno Malditas ojeras por estos rapeos nocturnos A paso firme, comi, yo nunca me hundo Así que broda, mejor prendas, se me uno En la base me elevó como si fuera el humo Que andamos cliqueando mientras tú escuchas al cuno No me vengas de arrogante, que en mi nada no entra ninguno Todos andan queriendo ser el número uno Y no, 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 conmigo eso no se da Si desde morro siempre me gobernó la neceta Anduve, no chocó, solamente fue necesidad Me anduve buscando lo mío, no me gustaba estudiar Y no, 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 conmigo eso no se da Si desde morro siempre me gobernó la neceta Anduve, no chocó, solamente fue necesidad Anduve buscando lo mío, no me gustaba estudiar Y no, 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 Gracias por ver el video.